No sé cómo empezar este vídeo, pero la verdad que estoy un poco emocionado. Por fin ya tenemos la actualización, la 1.10 ya está con nosotros. Efectivamente ya tenemos el parche antes del jueves, se han adelantado, va por ti hijo. Y la verdad que no es broma, me ha emocionado un poco cuando he visto el contenido que traía este nuevo parche, esta nueva actualización 1.10. Lo primero que os quiero comentar es que gran parte del contenido ya lo visteis en mi vídeo anterior cuando hablé sobre la nueva taza de legendario. Y sí que sí se ha aplicado todo lo que dijeron, gracias por fin, ahora a ver cómo funciona. Pero bueno, cuidado porque aquí en este vídeo estamos para aplicar, para leer un poquito las notas del parche, que para eso estáis ustedes aquí. Y para comentar, para opinar, para todo. Esta nueva actualización se podría decir que se divide en dos partes. Por un lado tenemos nuevos sistemas de legendario y por otro pues esas ciertas correcciones que han hecho. Y yo en verdad quiero empezar por la parte fuerte, por el top de esta actualización. Fijaros yo tengo información en dos partes diferentes, por un lado la información que viene en la consola. Y por otro lado pues lo que viene en el PC, es decir en las redes sociales de la cuenta oficial de esta gente. Y aunque prácticamente es lo mismo, pero hay ciertos detalles que vienen en las redes sociales que no está aquí en las consolas. Yo primero os voy a leer y os voy a poner por aquí por pantalla exactamente lo que viene en mi play. Y comenzamos como no por la parte que he dicho, los legendarios. La probabilidad del botín legendario aumenta un 100%, es decir que si antes la probabilidad era un 20%, ahora un 40%. Todos los índices de probabilidad de botín legendario han aumentado un 100%, lo que ya dijimos. Ahora se puede conseguir todo el botín legendario en cualquier nivel. Ten en cuenta que antes había cierto legendario que solamente se podía conseguir en los niveles más altos. Pues ahora no, ahora en cualquiera. Se ha implementado un sistema de anti-duplicado de botín legendario. Que otorgará una versión nueva de un objeto legendario una vez. Si ya se tiene ese objeto en el inventario o en la reserva. Solo ocurre una vez. Este sistema ya lo estuvimos explicando, os voy a resumir un poquito. Y podemos utilizar una frase, una segunda oportunidad. Es decir, si yo tengo cierto legendario, por ejemplo el casco del comandante símico, lo tengo en el inventario o en mi mochila. Y cuando llegue al botín, al final del todo, me va a dar un legendario que también es un casco del comandante símico. En vez de darme ese casco, pues se cambiaría por otro legendario diferente. Si por segunda vez me volvería a tocar otra vez el casco, ya sí que me tocaría. Ya no se puede cambiar otra vez. Es como una segunda oportunidad, lo que ya dije. Y otros cambios y mejoras del sistema que detallamos en nuestras redes sociales. A ver, aquí me voy a parar un poco porque tengo el contenido preparado también para leer un par de detalles que ya mencioné. Y que no se dice aquí, pero lo recuerdo. Como por ejemplo el botín del jefe para la crisaloide o el Yagak. Podrá soltar todos los cascos legendarios que no sean específicos para la misma clase. Por lo que si tú estás utilizando un piromante, te puede tocar un casco, por ejemplo, de un devastador. Y el sistema de suerte, el sistema lock. Que los jugadores ya no deberían experimentar una sequía muy larga sin que caiga un objeto legendario durante el final del juego. Es decir, durante las expediciones. Este sistema prácticamente lo que hace es que no te lleves mucho tiempo sin que te toque legendario. Cosa que no debería de ocurrir ahora con el nuevo incremento del 100%. Esta es la información en cuanto al tema del sistema de legendario. Y ahora vamos a ver qué otros cambios han introducido. Como por ejemplo, se han añadido más opciones y ajustes para personalizar los mandos. Como zonas muertas, sensibilidad de la cámara, aceleración y configuraciones antiguas. Se ha arreglado un error que provocaba que los objetos antiguos del inventario se marcasen como nuevos. Por fin han quitado ese triangulito tan molesto, por favor. Se ha arreglado un error que no permitía a los jugadores correr. Si se quedaban aturdidos al usar la habilidad ciclón del ilucinista. El trickster. Se ha arreglado un error que provocaba que los mastodontes pudiesen matar a los jugadores de un golpe. En ciertos casos, esto es verdad, tío. Esto es verdad. A mí me ha pasado. Se ha arreglado un error que provocaba que los enemigos muertos bloqueasen el proyectil de granada de chatarra. Yo como no lo uso, pues no me he dado cuenta. Se ha arreglado un error que provocaba que el efecto de ceniza del pasto de la llama no se activase correctamente en el modo multiguador. ¡Ole! ¡Ole! Se ha arreglado un error que provocaba que el modificador de arma Langosta Voraz no causase daño si se usaba junto con el modificador Ingravidez. Y otro bloqueo inesperado que lo dejaré en el grupo de Discord. Grupo que tenéis en la descripción de este mismo vídeo para que os unáis. Bueno, esta es la información de este nuevo parche. La nota del parche ya lo tenéis aquí preparado. Y si os ha gustado, como siempre, un buen licazo porque creo que lo merecemos. Y suscríbete al canal. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué espera? Dale al botoncito. Si cada dos por tres estamos trayendo cosas para ti. Y dicho lo dicho, hasta aquí este vídeo informativo rápido y fresco, como os gusta. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!